Ante el posible cierre de Banadesa, dirigentes de varios sectores que se ven afectados para el próximo ciclo de siembras, continúan exigiendo a las autoridades se elimine la petición para que desaparezca dicha institución. Nosotros tenemos un problema enorme, grande, y en todo el país tenemos la imposibilidad del financiamiento del próximo ciclo de siembra, de granos básicos, de palma, que ha trabajado con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, de arroz, de naranja, de varios rubros, incluso café, que nosotros pretendemos generar y estamos haciéndolo una lucha grande para el no cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Manifiestan que la situación del país en cuanto a temas de agricultura es lamentable. Estamos analizando esta situación con todas las regiones del país y la situación es dramática. ¿Qué es lo que hay en el campo ahora? Hambre, pobreza, la gente yéndose, no hay lluvia, hay sequía por todos lados y lógicamente no hay producción y productividad. Estamos sumamente preocupados. Debido a esta situación manifiestan que planean acciones de protesta. Nosotros hemos estado tratando de tener acciones fuertes que las vamos a tener en los próximos días reunidos con la Comisión de Banca y Seguro. Entonces estamos tratando de no llegar a ese punto, pero de ser necesario el banco no vamos a permitir que se nos cierre. Consideran que cerrar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola es desamparar a los pequeños y medianos productores. Darle el tiro de gracia a Banadeza es como desesperanzar al pequeño y mediano productor que puede ir a una institución a conseguir un préstamo. Aunque los agricultores exigen agritos, apoyo para sus cosechas y el no cierre de Banadeza, algunos diputados consideran necesario el cierre de dicha institución si no se buscan nuevos mecanismos para operar. Si no hay una inyección económica y cambiar toda la administración de Banadeza y que sea administrada por otras personas, yo creo que difícilmente puede seguir con mi mano. Yo creo que hay cosas que ya no tienen alternativa. Aquí ya la comisión no lo ha cerrado porque es constitucional. Bajo las condiciones en como está funcionando Banadeza, es mejor cerrarlo. De cerrar la estatal, más de 16 mil agricultores se verían afectados. Esto nos está conllevando a un serio problema. Hay 16 mil 255 prestatarios en ese banco que dejarían de ser atendidos. Imagínense usted 16 mil 255 manzanas de tierra que dejarían de sembrarse. Estoy hablándole solo de una manzana que sembrara cada uno de los prestatarios, pero generalmente son 10, 15, 20, 25, hasta 200 manzanas. Con imágenes de Luis Fiallos y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez.